Para mí es un honor tener hoy a Soda Estéreo. Muchachos, bienvenidos a Noticias Caracol. ¿De dónde surge la idea de combinar la música maravillosa de Soda Estéreo y ese universo multicolor del circo del sol? Empezamos a estrechar vínculos y nos dimos cuenta realmente que había algo que podía funcionar, que eran dos mundos que se parecían mucho. Juntamos, como para hacer este espectáculo, fue algo maravilloso. ¿Cómo fue el proceso de selección y de creación de cada una de las piezas musicales de este espectáculo, que es casi que un concierto? Dijimos, bueno, ok, que ellos armen una lista y nosotros armamos otra. A los 15 días ellos mandan la selección de temas, nosotros habíamos armado la nuestra con Z, y la coincidencia fue casi total. ¿Qué expectativas tienen frente a lo que viene ahora con Bogotá y Colombia? Y esperamos que Bogotá sea lo que siempre nos tienen acostumbrados los colombianos, que es algo muy especial de la conexión, como dije antes, con Zola Stelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!